Hola buenas, seguimos con un nuevo vídeo en pluginsweb.es y hoy vamos a ver cómo crear enlaces temporales para que los usuarios puedan acceder a nuestro contenido por un cierto tiempo sin la necesidad de tener que crear un usuario, una contraseña, etc. Es decir, no tienen que loggearse para verlo. ¿Para qué te puede servir esto? Por ejemplo, si tienes una membresía donde ofreces contenido exclusivo para miembros puedes crear un enlace de acceso de una hora para que el usuario pueda ver el contenido que tienes. Una vez que finalice la hora, la cuenta se caduca y el usuario ya no puede volver a acceder. Muy bien, para ello vamos a utilizar este plugin gratuito que como veis tiene muy buenas valoraciones. Y bueno, lo que puedes hacer es esto de aquí. Crear URLs de acceso limitadas. Puedes darle cualquier rol a los usuarios. El usuario al acceder no necesita ni ingresar el nombre de usuario, ni password, ni nada. Establecemos el tiempo de expiración de la cuenta. Podemos establecer que sea en un día, una hora, tres días, una semana, etc. Podemos redirigir al usuario a una página específica después de acceder. Podemos seleccionar el idioma, la hora del último acceso del usuario y cuántas veces ha accedido a nuestro contenido a través de esa URL. Estupendo, vamos a verlo en funcionamiento. Si venimos aquí a mi página web, yo ya tengo aquí el plugin instalado y activo. Bien, ahora si venimos aquí a usuarios, tenemos esto de acceso temporales. Vamos a hacer clic. Bien, y nos lleva a esta pantalla. Primero decirte que aquí en ajustes puedes establecer una serie de criterios para, digamos, ajustes globales. Y luego ya en cada uno individualmente puedes seleccionar el rol, el idioma, etc. Vale, por ejemplo, si venimos aquí a accesos temporales, yo ya tengo aquí uno que le hice al usuario con este mail, le di el rol de suscriptor, la última conexión fue hace un día, accedió dos veces a través de la URL y ya tiene el enlace caducado. Es decir, ya, aunque haga clic en ese enlace, no podrá acceder a nuestro contenido. Bueno, podrá acceder a nuestra web, pero no al contenido privado para usuarios registrados. Y luego aquí tenemos una serie de acciones. Podemos reactivar por un día más, podemos eliminarlo o podemos editarlo. Bien, si yo, por ejemplo, quiero darle acceso a un usuario, bien, simplemente venimos aquí a crear uno nuevo. Y aquí agregamos el correo electrónico. En este caso voy a poner vppruebas23 arroba gmail punto com. Bien, voy a ponerle un nombre, por ejemplo, Pepe. Aquí vamos a poner López. Y aquí le podemos dar el rol que queramos. Es decir, por ejemplo, también podemos utilizar este plugin si contratamos un programador o alguien que vaya a revisar nuestra página web, le podemos dar acceso de una hora como administrador, por ejemplo. Muy bien, en este caso le vamos a decir que es suscriptor. Aquí podemos especificar la redirección después del acceso. Podemos elegir la página que queramos. Por ejemplo, vamos a ir a la página de mi cuenta. Y aquí vamos a seleccionar el vencimiento. Es decir, hasta cuándo tiene acceso el usuario mediante esa URL. Bien, podemos elegir desde una hora hasta un mes. Incluso una fecha personalizada. Si ponemos aquí una hora, bien, el idioma vamos a dejarlo en español. Bien, si hago clic en guardar cambios. Bien, ahora tenemos aquí este nuevo suscriptor temporal con el perfil de suscriptor, la última conexión, el contador. Y aquí ya nos dice que tiene 60 minutos para acceder. Y aquí tenemos también varias acciones. Por ejemplo, aquí lo podemos desactivar, lo podemos borrar, editar. Desde aquí le podemos mandar el enlace. Si yo hago clic aquí, donde se abre mi editor de mail. Y ya vemos que directamente sale el email del usuario al que le vamos a enviar el enlace de acceso. Aquí podríamos editar el texto. Bueno, simplemente enviándolo. Ahora, si vengo aquí en mi cuenta de Gmail, ya tengo este mail, donde si yo accedo, tengo el enlace para acceder. Además, también aquí tenemos el enlace para copiarlo y también lo podemos copiar desde aquí. Bien, si yo cojo este enlace y lo copio, por ejemplo, y se lo quiero pasar al usuario por WhatsApp, por Telegram o por otro medio, ¿vale? Simplemente le doy este enlace y sí, ahora venimos, por ejemplo, a visitar el sitio en modo incógnito. Bien, si yo pego la URL y hago clic en intro, vemos que ya hemos accedido como Pepe López y nos redirige a la página de mi cuenta. Y bueno, hasta que he llegado el vídeo, como ves, es un plugin muy interesante. Así que déjalo en tu carpeta de favoritos. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo. Un saludo.